Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito. Pero en realidad, Visa es una red. Que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México. Conectando a más de 30.000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos. Con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carril en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con dos unidades de negocio. Integración de sistemas, que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT. Y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada. Total Play Empresarial es la opción número uno en soluciones de telecomunicaciones inteligentes. Bueno, pues estamos en el marco de la 84 Convención Bancaria. Y tenemos en entrevista a Lorenza Martínez, directora general del Banco Artinbet. Gracias por participar en esta cobertura que tendremos en El Economista en el marco de esta convención. No, al contrario, el gusto es mío por el interés. Muy contenta de participar con ustedes. Muchas gracias. Pues ya dos años de pandemia, en medio de una recuperación económica que no termina de darse en el país. Me gustaría primero conocer su punto de vista. Pues cuál es la percepción que tiene usted de la banca en México en medio de esta situación económica. Claramente, los impactos en la economía, en el empleo, han sido muy notorios y negativos. Pero también, por otro lado, se han dado ciertas oportunidades de crecimiento. Y incluso te diría que lo que se esperaba en la banca, el escenario que se había anticipado cuando empezaba la pandemia, no fue así. El pago de créditos fue mucho mejor que lo que se tenía anticipado. Y en general, hemos tenido buenos resultados, tanto en Activer como en muchos otros bancos. Lo que estamos viendo ahora es una etapa de crecimiento. Y la razón principal es porque estamos trabajando en mejorar nuestros servicios y llevarlos a segmentos y a un público que tal vez antes no tenía acceso a estos servicios financieros. Y en particular, en lo que se refiere a inversiones, que es en lo que nos estamos especializando y donde tenemos mayor experiencia en actinder, lo que buscamos es ofrecer a toda la población en México opciones para invertir sus ahorros, su dinero, de una manera que tengan un buen rendimiento de acuerdo al riesgo que pueden o que quieren tomar. Y en ese sentido, hoy las condiciones se vuelven, pues yo te diría, más importantes para tomar este tipo de decisiones por nuestros clientes. ¿Y por qué es? Porque un entorno de inflación alta o de tasas al alza implica que el costo de oportunidad de tener el dinero bajo el colchón, digamos, es muy alto y resulta mucho más atractivo el invertir en una institución que por un lado te da seguridad, pero por otro lado también te ofrece rendimientos mejores que pueden ser en una cuenta que no te da rendimientos o incluso en el tenerlo guardado. Ok. Ahora, ¿cómo le fue a Timber? Pues precisamente a este programa de recuperación de créditos, de recuperación de clientes en medio de una pandemia y después de anunciarse un programa hace, pues ya dos años, ¿no? De ayudar a que no cayeran en cartera vencida a muchos de los clientes. ¿Cómo le fue a Timber? Bien, como te comentaba, tuvimos una recuperación mucho mejor que la esperada. No tuvimos realmente un problema en términos de no pagos generalizados. Nosotros hemos incluso tenido la posibilidad de liberar ciertas reservas porque nuestra cartera se ha comportado mucho mejor y ahora incluso está, como decía, creciendo tanto por el lado de créditos como por el lado de mayor captación de inversiones. Ahora, ¿en la parte digital cómo les ha ido? Digo, estamos viendo que ya estos años llevó a que muchas instituciones bancarias se fueran más dirigidas hacia ese sector. ¿Cómo le fue a Timber o cómo le va a Timber? Esa es nuestra principal fuente de crecimiento. Estamos, ya llevamos unos años con un canal o un servicio digital que se llama ADIM, el cual ofrece una opción 100% digital para aquellos que es su primera experiencia de inversión. Tío, claramente está abierto a todos, pero va muy dirigido a quien quiere empezar a invertir y hacerlo de manera 100% digital. Tiene una facilidad para abrir cuentas muy rápido. Puedes abrir tu cuenta en DIN en tres minutos y tener acceso a fondos de inversión que te dan buenos rendimientos. Incluso, algo que ofrece DIN es que la tarjeta o la cuenta de débito también da intereses. Entonces, en estos momentos, insisto, que uno tiene un costo de oportunidad alto de tener el dinero en una cuenta que no te genera nada por la inflación, se vuelve mucho más atractivo este tipo de productos. Y por otro lado, este es, por un lado tenemos DIN, también tenemos una plataforma de trading para aquellos que están más interesados en comprar y vender acciones, en ir directamente a los activos bursátiles. También tenemos ese canal y finalmente nuestro canal principal que es Activer, en el cual hemos desarrollado nuevas opciones digitales y también ofrecemos adquisición de clientes a través del teléfono digital, del teléfono, donde puedes abrir tu cuenta a través del teléfono y operar a través de tu aplicación. Creo que es de las, tenemos, yo creo que la mejor oferta de inversiones en el país. Más o menos tendrás algún porcentaje de cuánto subió su pertene de clientes con la oferta digital que ya estás manejando. Sí, bueno, el año pasado duplicamos nuestros clientes. Así que, pues sí fue un año, como decía, muy positivo. Digo, duplicamos y nuestro interés es este año, pues hacer algo parecido. Realmente es más grande, es más retador por el tamaño que hemos alcanzado, pero creemos que con la oferta que tenemos podemos hacer. Ahora, como banco y específicamente como Actinver, ¿cuáles serían los retos que tienen el sector y en particular ustedes en este tema de la digitalización y la ciberseguridad? Pues este tema, el de la ciberseguridad, es el tema en el que más estamos invirtiendo, en el que estamos destinando muchos recursos en términos de entender los riesgos, de fortalecer todos nuestros procesos, porque claramente, pues conforme nos vamos moviendo hacia una operación digital, pues también aumentan esos riesgos. Ese puede ser el más importante y, por otro lado, también es entender realmente las necesidades del cliente. Algo que es crítico para nosotros es que tenemos que ofrecer a cada cliente lo que necesita. No todos los clientes tienen las mismas necesidades de inversión. Hay quienes mucho más a ver su arriesgo, que no está dispuesto a tomar riesgo en sus inversiones. Hay quien prefiere un mayor rendimiento y dice, bueno, yo voy a invertir en un, tengo un horizonte de inversión más grande, más tres años o cuatro años, y por ende estoy dispuesto a tomar un poco más de riesgo, dado que el riesgo siempre viene acompañado de mayor rendimiento. Entonces, a cada cliente le tienes que ofrecer algo personal y personalizado, y nuestro mayor reto es lograr esto, ¿no? En el que creemos que el mercado está ahí, hay una necesidad no atendida de inversión en el país. Es muy bajos los adultos que tienen ya una cuenta en la que le dan, en la que obtienen rendimientos, por decirte algunas cifras. 34 millones de adultos ya cuentan con algún producto o servicio financiero, sin embargo, no están obteniendo rendimientos, ya sea que es una cuenta bancaria, o tal vez incluso tienen un producto de crédito, pero no tienen un producto para ahorrar con rendimientos. O, por ejemplo, viendo en términos de cuentas de inversiones, en México solo 4 de mil mexicanos tienen una cuenta de inversión, mientras que en Estados Unidos son 800. Así que hay una gran oportunidad, pero también el reto es ofrecer lo que requieren para poder o llegar a estos clientes, de manera que sí puedan tener los beneficios que implica el tener este tipo de servicios. ¿Consideras que después de esta transformación que vivió el país en tema digital, haya más posibilidad de llegar a más gente a través de estos medios? Digo, hemos visto un cantidad de bancos y de fintechs, que han hecho a través de la banca digital un buen negocio. Aquí, ¿tú cuáles ves que sean los principales obstáculos por los cuales la gente todavía le cuesta trabajo saber invertir o invertir o ahorrar siquiera? Sí, por supuesto. Algo de las cosas que aprendimos en estos años es aprovechar más los medios digitales. Así se dio una aceleración increíble en la adopción de los medios digitales y eso claramente te abre la posibilidad de ofrecer estos servicios financieros a través de estos medios, lo cual facilita tanto al cliente como a nosotros como institución, porque muchas veces es difícil llegar de manera física a toda la población no atendida y a través de los medios digitales nos da esa gran ventaja. Sin embargo, también hay que ser conscientes que en el caso de inversiones es muy importante el contacto con los clientes. Uno, porque necesitan tener certeza. No es lo mismo tomar una aplicación para pedir la comida o tal vez incluso para pedir un transporte que a alguien a los que vas a dar, a una institución a la que le vas a dar tus ahorros. Tienes que tener mucho mayor confianza y por ende es muy importante el contar con un conocimiento. El caso de ser regulada, por ejemplo, también nos da una ventaja frente a otros. Otra razón por la que la presencia física también es importante o hay una cierta limitante a los medios digitales es que buscan una asesoría con una persona. Muy poca gente está dispuesta a poner una parte importante de sus ahorros sin conocer a alguien con quien le responda por ello. Hemos visto que aún en las instituciones muy digitalizadas o que ofrecen una calidad de servicios digitales muy amplios en otros países que esto está más evolucionado. Encontramos que el primer contacto con la institución muchas veces es físico por estas razones. Entonces creo que nos abre una posibilidad sobre todo para la transaccionalidad, para estar consultando la información. Eso lo hacen mucho más fácil los canales digitales. Sin embargo, esta interacción con la parte física creo que va a seguir presente por un tiempo. Ahora, ¿qué viene para Timbera hacia adelante? ¿Nuevos productos, nuevos proyectos? Todo. Estamos trabajando, tenemos una agenda de crecimiento muy agresiva por esta oportunidad que vemos en el mercado y que creemos que podemos satisfacerla de la mejor manera. Así que estamos ampliando los servicios que ofrece DIN, como ya platicábamos. Dentro de Actimbera también estamos ampliando nuestra oferta de servicios, mejorando la parte digital de manera importante. Y también hacia adentro estamos utilizando las herramientas digitales para que aún para estos clientes que lo que buscan es un contacto físico con la institución o con su asesor, el asesor tenga todas las herramientas digitales para brindarles el mejor servicio. Perfecto, Lorenza. ¿Te gustaría agregarles algo más? No, pues muchas gracias por el interés y nada más enfatizar que sí, que este es un momento de poner a trabajar el dinero, que es muy importante para la población que tenga esta conciencia de que el dinero tiene que estar trabajando. No es suficiente trabajar mucho para ganarlo, sino luego también ponerlo a trabajar para que eventualmente, pues ya sea comprar una casa o la educación de los hijos, incluso el retiro, pues tiene que ser un patrimonio que se va generando con tanto esfuerzo. Esto también requiere de invertirlo para multiplicarlo. Muchas veces lo que se gana a través de una buena inversión puede ser mucho más de lo que se ganó originalmente con el capital semilla o con la inversión inicial. Perfecto, pues muchas gracias por tu participación, Lorenza. No, gracias. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Puede abrir tus ojos como una taza de café y hacerte cambiar de opinión sobre lo que hace que un negocio sea un negocio. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Total Play Empresarial es la empresa de telecomunicaciones y tecnologías de la información con mayor crecimiento en México, conectando a más de 30.000 sucursales y edificios corporativos de grupos financieros, hoteleros, comercios, centros educativos, industrias y gobiernos, con cobertura en más de 170 ciudades a nivel nacional. Somos el primer carril en obtener la certificación MEF 3.0. Ofrecemos las mejores prácticas operativas con 634 ingenieros certificados. Contamos con dos unidades de negocio, integración de sistemas que integra servicios administrados, Smart Cities y Smart IT, y TotalSec, nuestro brazo especializado en ciberseguridad. Por la innovación, entendimiento de las empresas y atención técnica especializada, Total Play Empresarial es la opción número uno en soluciones de telecomunicaciones inteligentes.